Una amenaza de bomba generó preocupación en la municipalidad de Gregorio Albaracín. A través de una llamada, se informó que se había dejado un artefacto explosivo al interior del municipio. La noticia fue descartada por la policía. Sí, sí, porque han dado otra entidad. ¿Una broma? Poderamente los que están haciendo problemas. Una llamada telefónica, con un nombre falso, habría alertado a la policía sobre la existencia de una bomba dentro del municipio. Luego de realizar las diligencias dentro de la municipalidad, solo se encontró una caja vacía. No, hombre, nada. ¿En dónde encontró la caja? Por el municipio, no, no, no. No dice nada, pero no. Ha sido una falsa llamada. Falsa llamada. Pese a las llamadas telefónicas que confirmaban la alerta, y a pesar que el personal de la policía estuvo presente en la municipalidad, el jefe de seguridad ciudadana de Gregorio Albaracín trató de negar la información. Acá nosotros no hemos llamado a la policía. ¿No ha recibido ni una llamada? No. Los medios de comunicación hemos recibido, sí. Ah, pues. Imagínense, ya conversamos este tema, a qué seguramente se refiere ese llamado. Luego de pasar un gran susto, y tras comprobarse que la alerta de bomba había sido una broma de mal gusto, los trabajadores municipales retornaron a sus oficinas a seguir laborando. Gracias. Gracias.